mi gente espero no se ganchen hijos porque esto lo hacemos para entretenernos yo y muchas personas lo han hecho para entretenernos compadre y créeme que al final de todo eso pues vamos a alivianar a la banda o sea créeme que como quiera siempre trato de ayudar no tanto de humillar o tratar mal a la gente así que pónganse el tiro compadre porque venimos con todo ayúdenme a compartir suscríbanse al canal y activen la campanita vamos ahorita a hacerle broma a la banda de los uber o de los taxis al que me tope voy a pedir un uber y me voy a subir al uber y voy a cagar el palo voy a agarrar un taxi y me voy a subir al taxi y voy a cagar el palo compadre así que vámonos contándonos con miedo hijo cagapalos a mí no me gusta Monterrey ¿por qué no le gusta? no porque allá hay mucho marihuana 6 7 la ¿Qué onda, Mar? Sí, ya voy en camino Sí, ya voy para allá, nomás que tuve que agarrar un taxi Que no llegaba el Uber Ahí batallé con el Uber, pero no, pues agarré taxi No quería agarrar taxi, la neta Pues ya sabes por qué Pues huelen a puras patas Los taxis siempre Huelen a patas ¿Qué onda, Mar? ¿Cómo andas? Sí, no, hombre, tuve que Tuve que agarrar un taxi Sí, un hombre pedí Uber Y pasó un taxi Y pues, ni modo, es lo que hay Me hubiera gustado a mí esa agarrar Uber Porque aquí el taxi está todo gediondo Y se lo lava Mire, se anda apagando el taxi Se le anda apagando el taxi De dónde lo sirve ya la mugre ¿Qué onda, Mar? Sí, ya vengo aquí Aquí en el Uber Sí, no, sí iba a agarrar taxi Pero pues tuve que agarrar esta mugre Sí, tuve que agarrarlo Pues es que no se paraba ahí el taxi Como que están Ellos sí tienen jale No como los de Uber Que andan todos muertos de hambre Antes se daban un buen servicio Y ahora andan todos gediondos ¿Qué onda, Mar? Sí, no, me tocó agarrar un taxi Yo no quería agarrar taxi, va Porque también gediondos Sí, no, a mí me gusta más el Uber El taxi, la neta, no da buen servicio Siempre choca el carro y luego te matas O sea, traen carros viejos ¿Para dónde? Derecho, jefe, derecho ¿A dónde derecho? ¿Vuelto para ahí? No, a la izquierda, jefe No cuente chistes ahorita, por favor ¿Qué huele a patas? Si el taxi es bueno, mejor que los pinches ¿Qué huele? Sí, no, huele Huele raro ahí el taxi El taxi, pero Pues bueno, pues es lo que hay, va Es lo que Hoy Parece que va vendiendo elotes el taxi Va vendiendo elotes ¿Se oye un rechinadero? ¿Por qué no escuchaste hasta acá? ¿Por qué no escuchaste? ¿Oílo? ¿No escuchaste? Pues entonces no sé si es taxi o un ferrocarril ¿Qué es un ferrocarril? Es de primera al fin de taxi, pues A ver, espérame, mi amor ¿Qué va a ser de primera? Pues si puede ser un ferrocarril, jefe ¿Qué pasó acá? Que no se burlen Es mi trabajo, es mi taxi Sí, no, no, no Nomás estamos haciendo comentarios, va Espérame, mi amor Es que estoy hablando acá Sí, no, creo que se está molestando Se le está pagando el taxi Sí, nada más A mí por eso me gusta más Uber Es que siempre los señores del taxi Como no quieren meterse en las aplicaciones Por eso No saben No saben usar las aplicaciones No, sí sabemos ¿Qué sabemos usarlas? Yo estoy hablando por teléfono, hija No estoy hablando con usted No, bueno ¿No tiene teléfono? Sí Bueno, a ver, espérame Déjame le pregunto ¿Tiene teléfono, hija? Sí, sí tengo, pero no te lo quiero dar No, pues si no, no lo quiero Entonces Mamá le estoy preguntando Si tiene teléfono ¿Sí sabe de tecnología o no? Sí, sí sé Estudié un chingo Estudié hasta Kinder ¿Usted todavía tiene BlackBerry? No, no tengo perro ¿Y qué se ríe? Pues sí, da un pésimo servicio Pero pues qué ¿Qué le hago? A la derecha, ¿ah? Sí, a la derecha, por favor, jefe A la derecha Tengo que ir explicándole Porque los Uber no tienen GPS No saben usar celular Los taxis Digo, los taxis Los taxis, perdón Los Uber traen GPS Pero los taxis no Les tienes que explicar por dónde le de Antes los vatos andaban acá Con traje y todo Ahora no Ahora el vato trae un tachón Mira, está frenando con un tachón Sí, te ofrecían Sí, pero si no agarra otro pinche carro Vete a pie Aquí andas a pie Y andas en el taxi Sí, pero es que yo no ando a pie Ando en un ferrocarril ahorita Para ese ferrocarril Oye, pues arreglale ahí Échale aceite 1, 2, 3 De perdido Échale aceite nutrioli o algo Para que amarre Va a rechinen la mugre A completa Al pincel pasaje Que están dando ahorita A completa pa' eso Oye, yo no sabía, hijo Pero los taxis Tienen chingo de jale todavía, carnal Haz de cuenta Que no podemos encontrar un taxi Están ocupados Lo puedes creer Pero Nos encerramos nosotros En nuestro mundo En que creemos Que nada más el Uber Tiene jale Y no El taxi todavía Tiene chingo de jale Ah, qué caray Sí, te ofrecían agua No, hombre Ahora nada Antes te abrían la puerta Y ahora no te hace nada Pero qué chingada Estaban a abrir la puerta Pues el vato Está acá timbón Está acá Hay de cuenta Que viene vestido Retoplas el vato No se puede bajar No se baja el vato Ni nada No me ha ofrecido Ni agua Ni el estereo Ni cargador Me hace falta pila En el cargador Sí, yo sé amor Yo sé Yo sé No, no, no No tiene por qué enojarse Pues es su trabajo No tiene por qué enojarse O sea Con O sea Yo voy a pagar La carrera me salió En 127 pesos Por 127 pesos Puede hacer lo que yo quiera Sí ¿A qué retorne ese jefe? Pinche madre Pues me dijiste derecho Y ahora sale con que me retorne Pues quién chingada Te entiende Mire jefe Yo le voy a pagar Entonces usted haga lo que yo quiera Vuelvo que me pague Aquí vuelvas a retornar otra vez ¿Estás jugando o qué chingado? Vuelvas a retornar ¿Cómo chingado? Pues con tanta pinche retornada Me emborrachada Como no completa Pues si traes el taxímetro Bien alterado Mira Nomás popita lo que es Nomás lo que marca La gente ratera A huevo ¿Por qué carnal? ¿Por qué eres así? Porque ya tenemos que sacar dinero Para la familia Ya no nos acabamos Pues sí Pero de esa manera No es una manera De sacar dinero Mejor limpia el taxi O que huele bien Huele a puras patas Parece que trae camotes No vende camotes Haga de pura mamada No No se la fregada Que te voy a bajar Aquí en la esquina Para que Agarres otro carro Huele a perro asoleado Aquí Uy Camote Es que la verdad Te ganó su enoja Pero Uber Tiene carros más chidos Esta madre Si chocas Me mato El Uber Sabe en el alcohol Santiaire Yo soy de la que te mate Por 127 Esperame amor Creo que me habla alguien ¿Qué pasó? ¿Qué tienes hermano? ¿Por qué me estás ofendiendo? Estoy hablando por teléfono ¿Por qué me estás ofendiendo? Ya se enojó a la señora Le cayó el saco Le cayó el saco Ah pues estás hablando de uno Estás diciendo cosas No pero yo no estoy hablando de ti Estoy hablando de todos los Uber del mundo Ah güey Pues sí Pero tú lo ves aquí arriba Yo estoy hablando de todos los Uber del mundo ¿Cuál güey? Sí A ver espérame tú amor Porque ya se puso Ya se puso gruñona Ya se puso chueca Espérame Sí compadre No no te enojes Porque ahorita te puedo poner yo Menos estrellas carnal Te pongo menos estrellas Para que Uber te reporte Así que ten mucho cuidado Porque te puede reportar Uber Y te quita el trabajo Camote Ya Ya nos vamos hombre Va a querer camote No lo dejo Ahí déjeme la esquina Una vez ya Vámonos Pues ya cabrón Ya estuvo bueno Ya que carnal Ah pues ya güey Nomás estás cagando el palo güey Ya No te enojes Tranquilo No te esponjes No te esponjes Ya la chingada pues No te esponjes ¿Qué necesitas? Se te va a pagar Ah me vale Me vale Me vale Te voy a poner cero estrellas 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 Agua 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 Pensé que le iba a dar Siempre no Regresate ¿Qué puto vas haciendo? No le disgusta a usted Ya debería estar pensionado mejor Anda muy amargado usted No hombre Amargado madre Y ya estoy pensionado Pero no amargado no Soy feliz ¿Tiene lovia? No tengo esposa ¿Y el otro también? Muy excelente Pues no parece Anda muy amargado Espero y les haya gustado raza Te soy bien honesto Haz de cuenta que Cuando uno se baja del taxi Ya los taxistas te empiezan a decir Eh págame Págame Y ya cuando empiezan a decir págame Pues ya nosotros les comentamos De que nada Es una bromilla jefe Y les ponemos ahí un pesillo de más La neta Ni uno se puede quejar Porque Tratamos de ayudar ¿Me entiendes? O sea Es una ayuda con ayuda Entonces Gracias a todos los que siguen este canal No te ganches hijo Te lo prometo Yo sé que tú confías en mí Si los alivianamos No nada más les cagamos el palo Si no también Apoyamos ahí a la causa Gracias a todos raza Cuídense mucho Dios los bendiga Tírenme paro Suscríbanse Y activan la campanita Síganme en Instagram El Cristian Mesa en Instagram Ahí estoy en Instagram Y yo sé que Se van a suscribir al canal Y que van a activar la campanita Ánimo raza ¡Gracias!